Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad, bienvenidos compañeros, José María Ruiz, un placer, Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos, Julián Bejarano y Fernando Torres, que también teníamos ganas de volver a verte. Bueno, es mucha la actualidad también de esta semana, así que sin más dilación, yo no quiero restar ni un solo minuto, hablamos de un día importante y polémico a la par, como saben, el pasado 8 de marzo se celebraba el Día de la Mujer. Interpretaciones de todo tipo, críticas también muy duras para todas ellas. Yo voy a recoger algunos titulares de la prensa de esa fecha del 8M y vosotros, compañeros, nos dais opinión. Decía así ABC, éxito de participación, no de unión. Para la razón, dura también la frase destacada, el gobierno politiza un 8M de acoso al PP, Ciudadanos y Vox. El mundo, el 8M, desborda el intento del gobierno de capitalizarlo. El país, una movilización masiva, exige, exhibe, perdón, en las calles, la fuerza del feminismo. ¿Cuál es la realidad española? Vamos a intentar aportar datos con objetividad. Este equipo ha hecho un trabajo, créanme, importante, recurriendo a cifras oficiales para intentar posicionar a nuestro país con respecto a esa consideración y posicionamiento de la figura de la mujer en sus distintos ámbitos personales y profesionales y en relación al resto de países. Y ya les avanzo que en este caso sí lideramos los rankings y no por debajo, no en el sentido negativo. Por ejemplo, vamos a ver la primera imagen, compañeros. Creo que estos rankings van a ilustrar mucho la situación actual y esa conquista de derechos y de igualdad que es innegable se ha logrado hasta ahora. España con un 73% lidera la lista de países en los que la población afirma que las mujeres gozan de los mismos derechos y oportunidades que los hombres. Ahí ven cómo ocupamos el primero de los puestos en relación a la comparativa que ven que pone en relación a los principales países, a muchos de ellos. Vamos a ver una siguiente imagen que refleja cómo tan solo el 9% de los españoles piensa que el hombre tiene más capacidades que la mujer a la hora de trabajar, de ganar dinero, de formarse. El porcentaje también es el más bajo de todos los países analizados. Aquí lo vemos en la parte inferior, como ven, tan solo el 9% de los varones tiene esos conceptos más retrógrados. Vamos con una siguiente y última información y es que tan solo el 7% de los encuestados, recurrimos ahora a sondeos, considera que las mujeres son inferiores a los hombres, la menor tasa de todo el estudio. Es decir, seguro y coincidimos, todo es mejorable y quedará trabajo por hacer, pero a lo mejor no es tan cruda la realidad como se pinta desde algunos sectores. Interés, conveniencia, detrás de algunas de esas interpretaciones, compañeros, empezamos, si quieres, José María, y hacemos un turno. Está claro que detrás de todo esto hay un movimiento ideológico y un movimiento político que quiere sacar unos rendimientos, sobre todo en estas próximas elecciones. Yo, particularmente, coincido con estos resultados en mi percepción particular, es que yo no veo que haya mujeres que se me quejen de que son desconsideradas, y al contrario, afortunadamente, a lo mejor en los círculos en los que yo me muevo, que encontrarme con gente que venga a despreciar a la mujer, pues es algo absolutamente excepcional, o en mi caso, la verdad es que yo no lo conozco, quizás a lo mejor porque la gente se corta cuando estoy delante, pero la verdad es que no puedo ser testigo de ello, con lo cual creo que estos resultados que acabamos de ver probablemente se ajusten a la verdad. ¿A qué responde, por lo tanto, todo este movimiento feminista? Pues a una reivindicación que entienden algunos partidos políticos que les puede ser muy útil. Lo primero, la lucha de clases ya ha quedado postergada, es que la lucha de clases ya no va ni a la vuelta a la esquina, todos aquellos países que se han venido a basar en este fundamento marxista del Estado han terminado fracasando. ¿Qué es lo que hacen ahora mismo? Reivindican otros conflictos donde se viene a considerar que pueden producir réditos, como es, por ejemplo, el hombre contra la mujer, la mujer contra el hombre. La confrontación de género. Claro, y a mí lo que ha hecho Vox este fin de semana, de desmarcarse totalmente de la manifestación que se produjo el viernes, me pareció la más de acertado. No tanto porque se diga con ello, no, es que no reivindica a la mujer. Vamos a hacer una cosa, José María, me gustaría pulsar vuestra idea más general y luego entramos en análisis, por ejemplo, creo que es importante, como tú estás señalando, también interpretar presencias e ausencias de los diferentes grupos. Pero al final, todos estos gráficos que les hemos mostrado y todos los datos integrados en ellos se pueden resumir en una cifra más que creo que es muy significativa. Fernando, para el Women Peace and Security Index, que al final es un estudio que se ha hecho para la mujer, la paz y la seguridad, por parte del Instituto de Georgetown, es rotundo. España es uno de los mejores países del mundo y concretamente el quinto, según el ranking comparativo, para nacer mujer. Son datos objetivos, Fernando. Yo como mujer, además me he permitido pronunciarme en este sentido muchas veces, yo no he padecido esa discriminación, respeto, insisto, otras vivencias y otras percepciones, por eso he comenzado mi exposición diciendo que todo es mejorable y que dará todavía trabajo por hacer, pero que quizá también hay algo más de lo que apuntaba José María. Yo creo que no lo hay. Yo creo que al final ocurren determinadas circunstancias que nos hacen posicionarnos en esa situación, de decir, bueno, es que está ocurriendo algo diferente. Hace un año las manifestaciones que había también fueron masivas, también fueron masivas, tan masivas como esta. Y hubo manifestaciones, no solamente en Madrid, o en Barcelona, o en Valencia, es que hubo manifestaciones en todas las ciudades de España. Yo pude asistir a la manifestación que hubo en Toledo y era numerosísima, además con gente muy normal. Lo que no puede ser es que se trate de decir, no, es que es la extrema izquierda, es que... No, 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 ahí ya había gente de todo tipo manifestándose. Y yo creo que satanizar a quienes se manifiestan en plodo de la igualdad entre hombres y mujeres, que es en definitiva lo que es el feminismo, que es la definición... Lo que debería ser el feminismo. No, no, perdón. Lo que debería ser el feminismo. La definición que da la Real Academia de la Lengua es esa. La búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. Y por eso es por lo que nos manifestamos todos. Yo no voy a negar los datos que se han dado, de que posiblemente en España sea uno de los países más avanzados. Pero evidentemente todo esto ha sido fruto de una lucha. Esto no es porque sí. Es decir, hay que ver lo que era la mujer hace 40 años en la sociedad española y lo que es hoy. Es decir, el cambio de normativa. La ley del divorcio, la ley del aborto, el derecho y la igualdad de hombres y mujeres en el trabajo, el acceso a la administración pública, a las listas electorales, la incorporación de las mujeres en política, el hecho de, por ejemplo, que en el gobierno de España por primera vez haya más mujeres que hombres, yo creo que eso es un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a los derechos de la mujer, que hay que seguir avanzando. Y yo creo que también hay actitudes que movilizan, que movilizan a mucha gente que de otra manera a lo mejor no se movilizaban. Es decir, cuando hay exabrustos contra la mujer. El planteamiento de vos sobre el tema de la... Pero luego entramos, luego entramos. Bueno, bueno, vale, luego entramos. Y Fernando, si os parece, porque además sé que vais a diferir en opiniones, así que tendremos ocasión. A ver, Julián, por la cuenta que te trae a ti en casa, hijo, esposo y padre de hijas. No, voy a deciros una cosa. Yo tengo cinco hermanas, una madre, seis tías, dos hijas y mi mujer. Y ninguna de ellas se cuestiona la igualdad entre hombre y mujer. Mis hijas están estudiando sus carreras, mis hermanas tienen sus carreras, tienen sus trabajos. Es decir, yo no he visto trabajando en la empresa privada ninguna desigualdad entre la mujer y el hombre, sino sí que es verdad que se ha tenido en cuenta la cualificación y los resultados. Es decir, había un sueldo, había comisiones y el que mejor lo hacía ganaba más dinero, lógicamente. Esa sí que es una diferencia, pero una diferencia ganada a pulso. Entonces yo creo que, como decía José María, de acuerdo con él, 100%, en que esto es un producto de intereses. Ahí vemos en las manifestaciones que está todo lleno de banderas moradas, de camisetas moradas, de sábanas moradas, de calcetines moradas, de pantalones bajados, de señores haciéndose sus necesidades en la puerta de las iglesias, que a todas les da por lo mismo, por ir a la puerta de las iglesias y hacerlo. Mira, Fernando, me parece que es una bajeza de tal calibre intentar estigmatizar al hombre como que somos los enemigos a batir por la mujer, es un error de base. No hay ninguna desigualdad, lo que hay son competencias para ganarse los puestos. Ahora, por ejemplo, en la universidad hay más mujeres que nunca, muchísimas más que hombres, se ganan los puestos de retrabajo, pero yo no vi el otro día sacando al niño del pozo, al pobre niño, no vi a ninguna mujer minera. No veo a ninguna mujer cogiendo olivas, la aceituna aquí, es decir, son trabajos para hombres, trabajos para mujeres. Las hay, las hay. Claro, pero lo normal es que cada uno... A ver, yo de todas maneras, perdón, creo que estamos incurriendo y favoreciendo un error de concepto básico sobre el que se sustentan, luego interpretaciones quizá no reales y no justas. No hay por qué afirmar que el hombre y la mujer sean igual, no lo somos. Es que somos perfectamente diferentes y complementarios. Correcto, correcto. Otra cosa es que se busque la igualdad en derechos y en obligaciones. Se intenta imponer esa igualdad que no tiene ningún sentido. Y sobre todo, que una cosa es el derecho de la mujer, nunca en contra y en detrimento de los derechos y el menoscabo de los hombres, que es quizá donde también se está llevando y creo que es muy criticable. El acoso y derribo que sentís muchos hombres por el hecho de ser hombres. Termino, tú lo has dicho hace un momento. España es el quinto país donde nacer mujer es mejor. Entonces, que en un país como España, donde sea el quinto país del mundo, tasado no por nosotros, sino tasado por organismos internacionales de prestigio, digan que en España nacer mujer es un beneficio increíble, no sé por qué nos empeñamos en destrozarlo todo. Al final del día lo que hay, como en todo, es intereses económicos. Lobbys alrededor del mujer y el hombre, del enfrentamiento entre mujer y hombre. Lobbys que están financiados por todos nosotros, por el dinerito de los españoles. Que me gustaría saber cuánto dinero de verdad va, porque ¿quién paga esa bandera en morada? ¿Quién paga esa camiseta en morada? ¿Lo paga cada uno de su bolsillo? Yo creo que no. Bueno, es que ese es otro tema de... Ese es otro tema de análisis, ya no solamente el motivo de reivindicación, sino la forma de hacerlo. Yo creo que ahí vamos a discrepar mucho también entre ciertas manifestaciones que hemos podido presenciar y que, desde luego, yo como mujer no secundo. Fernando, ¿qué vais a hacer vosotros y las mujeres? ¿Pero qué haríamos también las mujeres y los hombres? Que yo soy una férrea defensora de la figura del hombre, porque creo que es muy necesaria. Yo el otro día estuve en unas jornadas de Derecho y Periodismo en Cuenca y se debatía, entre otras cosas, hablaba del tema del feminismo, de la necesidad, de la igualdad. Yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice José María, prácticamente en todo. Discrepo con Fernando en el tema de que, bueno, de que ya había... Claro que había gente de todo tipo, porque yo te aseguro que si le hubiéramos quitado el tono político, reventamos todavía más, con más gente. Porque hubiera ido vos, hubiera ido... El PP, desde luego, hubiera ido. El PP ha dicho... Vamos a ver... ¿Cuál fue el pensamiento del PP? Tú te puedes pronunciar por vos del Partido Popular. El PP ha celebrado el Día Internacional de la Mujer celebrando que hay más mujeres trabajando en España que nunca. Que la brecha salarial... Hay que seguir luchando, pero bueno, va bien. Que la brecha educativa ya no existe. Usted comentaba que según universidades, vale. Pero en general, hay más mujeres universitarias y con mejores expedientes. Hay asignaturas pendientes, conciliación familiar y laboral para la mujer, para la madre, sobre todo. Que queda por hacer. Pero... En los últimos 40 años de democracia se ha adelantado mucho. ¿Qué pasa? Y en eso sí que estoy de acuerdo con vosotros. ¿Qué no compartía el Partido Popular para no formar parte de esas manifestaciones? La utilización política de la mujer. Este feminismo que se nos ha montado, con todo el respeto a todas las personas que han ido a esas manifestaciones, e insisto, que hubieran ido muchos más si no se hubiera hecho así, es un feminismo excluyente, intolerante. Ahí estaban las ministras, Saltito, la mujer del presidente, ¿de dónde están las banderas del PP? ¿Dónde estaban ustedes con las mujeres de los guardias civiles de Alsasua? ¿Dónde estaban ustedes cuando a la secretaria del juzgado número 3 de instrucción de Barcelona la han estado acosando? Y salió por los tejados. Y no ya por eso. Si esta mañana decía uno que era la mejor manera de salir. Decía, no sé si era el... El policía, ¿no? El policía. El comisario ese no sé cuánto. O sea, que es un feminismo intolerante. Que solamente es feminista el que piensa como ellas. Y por eso hay miles y miles de mujeres que no se sienten representadas por este feminismo de clase. Es que el feminismo debe ser la búsqueda de la igualdad entre hombre y mujer, no la discriminación positiva de la mujer ni el enfrentamiento de la misma con el hombre. Voy a contar dos ejemplos de lo mal que legislamos incluso, con el debido respeto también. Tenemos que optar a que la mujer no tenga un tupe. Tenemos que optar a que la mujer llegue lo más lejos posible. Igual que tiene que llegar el hombre. Eso es la igualdad de oportunidades. Esa es la efectiva igualdad. No puede ser como ocurrió, no me acuerdo si fue en 2007, la candidatura en Garachico, en Tenerife, que como estaba solo formado por mujeres, se anuló. O en favor que hicimos a las mujeres. O recientemente, y eso lo ha contado públicamente y yo por tanto lo puedo decir, un proyecto de investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha ha quedado fuera un grupo de estudio porque el 80% eran mujeres. Y yo llego más allá, y no sé si lo compartís. Ni un tope, ni un suelo. ¿Por qué tiene que exigirse un porcentaje, un cupo determinado de presencia femenina en determinados estamentos, empresas o puestos? Yo, siendo mujer, me gustaría francamente tener la certeza que si llego a un puesto determinado es por mi formación, por mi valía o por la demostración profesional. No por el hecho de ser mujer porque se tiene que socialmente dar una prevalencia frente al hombre. Creo que esa sería la igualdad, la de oportunidades, no la de la imposición por el hecho de ser mujer. Por eso digo que la ley de cremallera, la ley de cuota, bueno, para empezar a andar, vamos, lo podemos admitir, pero tenemos que llegar más lejos, es lo que yo digo. Un tope por abajo, lo puedo entender, pero por arriba estás limitando a la mujer y al hombre. Porque dicen, no, no puede ser de ninguno de los excesos más del 60%, pero ¿por qué? Si a lo mejor un 80% de mujeres o de hombres funciona mejor lo que sea, ¿por qué lo estamos limitando? Sí, pero mira una cosa, aquí estamos cuatro hombres y una mujer. Y prácticamente en todos los debates que he venido aquí pasa lo mismo. Cuatro hombres y una mujer, y es además la moderadora, o seis hombres y una mujer. Y la tratamos como una reina. No, no, si yo no discuto el valor de Alexia, todo lo contrario, me parece estupendo. Lo debo decir, ¿por qué no vienen mujeres? Y yo me pregunto, ¿por qué no vienen mujeres? Pues a eso, perdónate, tengo que contestar, además me gusta que me lo plantees porque quiero aclararlo. Bueno, pero si no, 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 Tú sabes que en el grupo las hay, ¿verdad? Adriana, María José Manjano, pero tienen agendas profesionales, gracias a Dios, muy exitosas y lo tienen muy completas. Y personales y familiares. También. Y personales y familiares. En conciliación hace falta trabajar mucho, ¿cierto? Y por eso voy, es decir, efectivamente, en conciliación hace falta trabajar mucho, claro que sí. Pero si estoy contigo, yo puedo estar aquí porque llevo 21 años de profesión, tres carreras universitarias y no soy madre, quizás si fuera madre no estaría aquí. Pues efectivamente. Estoy de acuerdo, pero yo quiero pensar que es por eso y no porque soy mujer. Sí, pero no quiero debatir contigo, que al fin y al cabo eres la moderadora. No, que te pongo el ejemplo, ¿eh? Pero yo creo que queda mucho por andar, queda mucho por andar todavía, queda mucho por andar en casa, en casa. Sí, sí. Y muchas veces quien más reproduce los valores, digamos, machistas, entre comillas, son las madres. Que dicen, no, niña, tú tienes que hacer esto y tú, niño, tienes que hacer lo otro. Y hay que compartir, y hay que compartir la vida del hogar, hay que compartir. Yo no sé si Julián la comparte o no la comparte. La vida del hogar, te lo voy a contar ahora. Ahora me lo cuentas. Ahora te lo voy a contar. No, te pregunto, si no, no sé si la comparte o no la comparte. Pero lo que te quiero decir es que hay que avanzar, claro. ¿Que no comparto yo la vida del hogar? Claro, claro que hay que... Es el que cocina. No, no, déjame, déjame que se lo cuente. Sorpresa, dime la sorpresa. No, no, pero si no se trata de sorpresa, yo te pregunto. Pero cosas, decir, vamos a ver, la manifestación del otro día, y te he dicho, había gente muy normal. Y había gente también que ha votado tradicionalmente a la derecha, también. Bien, descalificar las manifestaciones del otro día, como ha hecho Julián, que si orinan delante de una iglesia, yo no sé, yo no las he visto, es posible que haya alguno. Hay fotografías, hay fotografías. Bueno, sí, como había fotografías de gente de Falange y Hogar 2000 en la manifestación de Colón. Bueno, me parece muy mal, todo eso me parece muy mal. Pues yo te estoy diciendo... Pero Fernando, no puedes decirme que te parece bien que estas tiparracas se pongan a hacer pisos... No, 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 a ver, perdón, 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 perdón. Y desde el punto de vista legal, en esos 21 años no tenemos una querella, no vayamos nada por la primera. O sea, una persona que se pone a hacer sus necesidades en la puerta de una iglesia, enseñando, perdóname, el trasero... Pues una guarra, ¿qué crees que te diga? Sí, claro. Es una guarra, ¿eh? 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 Y lo generalices a miles de personas, ¿vale? Eso sí es lo que no me parece normal. Pero para nada. Ahora te replico. Pero para nada. Ahí tiene toda la razón que no se va a generalizar. Por ejemplo, ha dicho, no, es que hay mujeres... Mira, vamos a ver. Entre hombre y mujer, la única diferencia que hay es biológica. La única, ¿vale? Y lo que lleva consigo la biología. Pero lo que no puede ser es que estemos aquí... No, es que las mujeres no van a recoger oliva. Yo he visto muchísima gente recogiendo oliva. Muchas mujeres. Muchas mujeres. Ahora no, porque ya se han formado mejor y están trabajando en otros... Bueno, sigue habiéndolas. Sigue habiéndolas. Y las fresas las recogen mujeres, aunque sean extranjeras. Mujeres. ¿Vale? Y que siga habiendo desigualdades, sí. Y que eso es lo que moviliza, también. Y el hecho de que... Y ha movilizado mucho más, porque estas manifestaciones han sido más numerosas que las del año pasado, como consecuencia de algo en el que muchas mujeres se sienten atacadas. Es decir, cuando se dice, hay que abolir o hay que quitar o derogar la ley contra la violencia de género. Y claro, lo que sí que hay una cosa es cierta. Las estadísticas, desde que hay estadísticas de violencia de género, han muerto más de 900 mujeres como consecuencia... Espera, espera. Como consecuencia... Este es un tema muy largo que no podemos entrar ahora a cinco minutos de publicidad, Fernando. Si yo no voy a entrar, simplemente decir que esa agresión que sufren las mujeres y que se manifiesta cuando dicen, es que hay que derogar esto. Y la gente dice, bueno, ¿y a nosotros quién nos pretende? Por favor, vamos a centrar el tema. El tema, creo que nadie en este plato está cuestionando la legitimidad de esa reivindicación y creo que todos la compartimos. Yo creo que lo que aquí se está debatiendo, primero, es la forma en la que en ocasiones ha exteriorizado y la posible, y eso ya os lo dejo en vuestra opinión, instrumentalización partidista o no, que algunas formaciones han hecho de ello. Yo te... No, no os pide, por favor. Sí, pero es que estáis... Y Fernando, de manera ordenada... Fernando, me ha te acabado. Fernando, a ver, por favor. Yo he acabado, te acabo. Por favor, silencio, venga. Julián. A la orden. Muy brevemente, yo contestando a Fernando, cuando me he referido a la manifestación he empezado diciendo que en el máximo respeto a todas las personas que hayan ido a la misma. Yo he hablado de la politización realizada por los que han organizado ese tema. Por eso te he dicho, si no hubiera estado tan politizada, hubiera ido muchísima más gente empezando por mí. Pero un tema que está politizado. Un tema que uno de los que van en primera fila, van en un partido cuyo líder dijo aquello de a esta la azotaba yo hasta que sangrara, y nadie dijo nada. Y nadie dijo nada, no me merece el más mínimo respeto en el sentido de ir con ellos. Yo no puedo compartir una manifestación con personas que si la agredida, la humillada, la acosada no piensa como ellos, no tienen la protección de ese feminismo elitista, no elitista, exclusivo, como he dicho, excluyente, perdón, que he dicho antes, e intolerante. Yo no creo que sea así, Fernando. Pues eso son hechos, Fernando. Perdóname, perdóname un matiz que creo. Son hechos que han salido en los mirados de educación. Perdón, un matiz importante creo. Además, es que estamos de acuerdo. Saco el ejemplo porque es el que has utilizado tú, que creo que además es muy bueno y que me gusta que se ponga de manifiesto porque así no sirve para aclarar. Una realidad social es que dentro de esa igualdad y de la libertad de la mujer está su elección. Elección para dedicarse o formar parte de determinados sectores y profesiones. Este programa es un ejemplo claro en el que, bien sabéis todos vosotros, que no solo está abierto a mujeres, sino que tengo un deseo tremendo de que efectivamente se incorponen y que de hecho hay mujeres que forman parte de este equipo. Y yo me pregunto por qué no viene. Pues mira, la realidad es que dentro del mundo del periodismo hay unas ramas, como es la política en la actualidad, en la que todavía es cierto que hay una mayoría masculina frente a otras ramas. Podemos pensar la prensa rosa, en la que hay una minoría de hombres. Y a mí me gustaría además, te digo una cosa. Y hay una libertad absoluta, fruto de esa libertad, la elección de cada uno. Sí, pero mira, a mí me gustaría una cosa, que este debate, en vez de tenerlo hombres, hubiese mujeres de un lado y de otro, que opinan una cosa y de otra, para realmente confrontar qué opinan ellas. ¿Vale? Y eso no está sucediendo. Estamos interpretando a la mujer. Y me parece que eso es... No, no. No se escucha un momentito. Sí, 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 Fernando, sí. Sí, yo creo que... Pues mira, de momento, las mujeres de este equipo libremente hoy no han decidido estar en este debate. A lo mejor es que entienden que ni siquiera es necesario el debate, ¿eh? Eso también hay que pensarlo. No, sí, sí, sí es necesario. Para algunas mujeres, digo, a lo mejor no consideran que sea necesario. No tratemos de abstraernos para justificarnos. Creo que es importante que las mujeres nos expliquen cuáles son sus posicionamientos con respecto al problema de la igualdad, ¿eh? Y no nosotros que estemos interpretando cuál es ese posicionamiento. A mí me gustaría saber cuál es el problema de la igualdad, de verdad. Es que no, mira, yo los he escuchado a todos. Pero yo esta mañana me he ido a un juzgado donde era la juez, la secretaria, bueno, ahora se llama Letados de Administración de Justicia, y todos los tramitadores, mujeres. Solamente había un hombre en ese juzgado, es decir, de los de la plantilla, que cuantos eran 8, 9, 10, 11, el único hombre era el agente, que es la persona que viene a realizar los trabajos de gestión, de correos y tal, ¿no? Es claro, me dicen, no, es que no hay igualdad, no hay igualdad, pero ¿qué demonios es eso, hombre? Yo, de verdad, es que yo vivo igual que tú en este país. José María. Yo lo único que veo con todo esto es una voluntad de enfrentamiento entre sexos, porque de ese conflicto hay gente que considera que puede rebañar un montón de votos, intentando explotar una realidad que es cierta, que es que la sociedad se ha embrutecido, que es donde tenemos que ir, la sociedad se ha embrutecido, y ese embrutecimiento, ese envelecimiento, dentro del ámbito doméstico, se ha traducido en una violencia que viene a tener su mayor exponente en las víctimas mujeres con relación a las víctimas hombres, porque evidentemente son más elevados las estadísticas de muertes de mujeres que no de hombres. Pero eso es un embrutecimiento general de la sociedad. Si tú no vas a la raíz de todo esto, si te quedas en lo que es superficial, al final, ¿qué es lo que te encuentras? Adhiriéndote a estas manifiestas, como las que estamos viendo ahora mismo en nuestra espalda, que es absolutamente irracional. Irracional, vamos a utilizar esa palabra, voy a decir una palabrota y no es de recibo. De verdad, en este mundo vivimos todos, y yo todavía, lo que decía antes Julián, que yo lo suscribo totalmente, yo tengo mi esposa, tengo mi hija, tengo hermanas, primas, yo todavía no he visto a una persona que se le haya discriminado, yo no te lo voy a decir en la recogida de la fresa, porque la verdad es que no tengo experiencia en ello, pero yo me dedico al mundo también de la empresa, y yo veo que a las mujeres se les contrata y se les paga según convenio, y si se les paga más que el convenio, yo hasta lo que he visto es una cuestión de pura competencia, es que este profesional me interesa más que este, o este me interesa más que el otro. No creo que esté Alexia sentada en esta silla, moderando este programa, porque no hay un hombre que hacerlo, está porque es una mujer súper cualificada. Entonces, es cierto, somos cuatro hombres, y es cierto, a lo mejor no hay más mujeres porque están dedicadas ahora mismo a sus hijos, puede ser. Bueno, ¿y eso es embilizar a la mujer? No, pero mira una cosa... Es que yo no creo que una madre que se dedique a sus hijos esté haciendo un trabajo, un trabajo o una dedicación que sea... Escucha, pero que un padre que se dedique a sus hijos... Lo mismo, no, no, por tanto, no te estoy discutiendo. Lo que no podemos decir... Es que tú has dicho una cosa, has dicho una cosa que para mí es muy sintomática, es que es un problema ver que hay cuatro hombres y una mujer aquí, eso es un problema, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es que a lo mejor esa mujer está en su hogar y cuál es el problema. Sí, pero fíjate una cosa, lo que has dicho también, dice, no, es que, claro, yo no veo ningún conflicto ni ningún problema en que la mujer se dedica a sus hijos, claro, ni yo tampoco. El problema es cuando se dedica a los hijos la mujer y no se dedica al hombre, y el hombre tiene más tiempo libre y la mujer tiene que estar dedicándose a sus hijos. Escucha, y eso limita a muchas mujeres en muchas cosas. Eso tiene razón, y es una elección familiar que... En muchas cosas, si es una elección familiar, escucha, y yo te digo una cosa, y yo he podido hacer política y me he podido dedicar a determinadas cosas porque mi mujer ha estado criando fundamentalmente a mis hijos. Te estoy dando la razón, que yo he podido a lo mejor llegar donde he llegado porque me he dedicado a mi profesión y no he sido madre. Pero también te digo una cosa, ella se ha sacrificado por mí, y eso lo tengo que decir alto y claro, pero lo que se trata es que la... ¿Y tu mujer no ha tenido derecho a la igualdad por tu culpa? Escucha, escucha un momentito, pero te digo más. Es decir, en las nuevas generaciones, esto ya no ocurre, ya no ocurre. No tienen hijos, ese es un problema, es un problema súper grave. Y los que quieren tener hijos, lo que está es planteándose que eso es, o participan los dos en la crianza de los hijos, o lo que no puede ser es que se sacrifique la mujer en favor del hombre. Eso es lo que no puede ser. Y por tanto, y luego, no admito lo de la guerra de sexos. Ahí estamos todos de acuerdo. Y no admito lo de la guerra de sexos. Podréis interpretar como quiera es la historia. Es decir, no hay lucha de clases y ya no hay guerra de sexos. No hay guerra de sexos. El otro día, la manifestación en la que yo estuve y en la que hubo en toda España, había tantos hombres como mujeres. Tantos hombres como mujeres. Porque el feminismo que me puedo creer yo, es el de la igualdad de derechos y obligaciones de hombres y de mujeres. Eso tú. Y que la única diferencia, y la inmensa mayoría de la gente que iba... Escuchaste las panfletadas. Escuchaste todas esas arengas que hicieron con los micrófonos que eran absolutamente delenables. Panfletadas, panfletadas, se oyen en todos los sitios, con los que tú vas y con los que le gustan. Lamento mucho en el fervor del debate tener que cortar. Pero fíjense, este es el aperitivo. Solo tenemos que hablar de elecciones, tenemos encuestas. Actualidad internacional, sí, Julián. Pero va a haber muchos 8 de marzo. Todo lo que hago yo en casa. Bueno, pues... Marro, friego, hago la comida, prancho... Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Trabajo también en casa. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué más quieres que haga? Violencia de género es lo que hacen conmigo. De momento cortamos el micrófono de Julián, que hoy está rebelde. Y en publicidad nos cuenta sus quehaceres domésticos hasta ahora. Pues bien, tenemos que cambiar de asunto, seguro que retomaremos. Es interesante debate que teníamos que parar para publicidad. Pero no va a faltar también, sin duda, la vehemencia con la que vais a defender cada una de las posiciones porque ya estamos todos situados en ese 28 de abril. De elecciones inminentes han comenzado ya, lógicamente, los movimientos, estrategias, campañas y todo tipo de intentos por cada una de esas formaciones de conseguir ese respaldo de votos. Pues la cosa se pone apasionante desde el punto de vista analítico. Vivirlo desde dentro será otra cosa. En cuanto a estrategias, muy cuestionables, no sé lo que pensáis vosotros, pero prácticamente es un todos contra todos. El Partido Popular se focaliza en intentar que boxe al enemigo a batir incluso, y yo creo que esto es la primera vez que ocurre en democracia, llegar a pedirle que no se presente en las provincias de una cuantía de escaños escasa. Que en esas provincias en las que por la ley DONT tan solo se opte a 5, 6, 7 representantes o menos que no se lleguen a presentar. Bueno, pues yo creo que... Yo creo que no, ¿no? Yo creo que Abaca ha dicho que de ninguna manera y que se va a presentar en todas las circuncricciones y yo le auguro un resultado estupendo. Con lo cual yo le recomendaría al Partido Popular... Seamos realistas, Julián. Que en lugar de pedir el voto para el partido, el voto del miedo para el PP, que pida el voto del miedo a favor de Vox. Seamos realistas, Julián. Los dos tienen su argumento y su razón. Uno no tiene por qué declinar presentarse. También hay parte de verdad en el argumento del Partido Popular en cuanto a esa división de voto en determinadas circunscripciones que va a derivar en votos perdidos que no sumarán... Bueno, pero permíteme, permíteme... ¿Qué es lo que te...? Ahí vamos. Oye, ¿y las listas conjuntas? Pero estoy presuponiendo que Vox va a tener menos votos. Vamos a ver. Alguien que se ha ido a Vox, que puede venir de PP en una buena parte... Sí, claro. Habrá otros que vendan a Ciudadanos y otros que incluso vendan a Izquierda. Vamos a centrarnos en el voto del PP. Tienes que tragar con la ley LGTBI que nos puso la Cifuentes y tienes que tragar con la política de aborto. Exacto. Y tienes que tragar con la política autonómica y tienes que tragar... Es que no tengo por qué tragar con todo ello y muchas más cosas. ¿Por qué voy a votar al Partido Popular? Si el Partido Popular ha sido el paladín, el paladín, o hasta hace cuatro días, ahora mismo, parece que no hemos saltado más escándalos. Pero ha sido uno de los puntales de la corrupción que ha habido en España más importante, junto con el Partido Socialista. Es que para evitar que esté el señor Sánchez, tienes que depositar el voto al PP para que continúe con todo ello. Es que es un sinsentido absoluto. La ciudad no tiene que votar a conciencia. Tú podrás decir, es que es peor Sánchez que Casado. Pero es que Casado, que es el heredero de Rajoy, que es el heredero de Aznar... Por Dios santo, nos han llevado a un país donde tenemos una serie de carencias que son absolutas. Desde un punto de vista moral, desde un punto de vista patriótico, desde un punto de vista social... Demonios, es que lo que estamos viviendo ahora mismo es fruto de la política que el Partido Popular también ha implementado. Entonces, venir con chantajes morales. No es que Sánchez es muy malo. No, que la gente vote a conciencia de lo que considere que tenga que votar. Y después ya se conformarán las mayorías que sean precisas. Pero lo que está haciendo ahora mismo Casado, intentar robarle el voto, sobre todo en provincias pequeñas, amenazando con que la ley 2 nos va a traer a Pedro Sánchez... Bueno, es que a lo mejor las señoras y fuentes y compañía, que son un montón, por Dios santo... Bien, pues esto es lo lícito y entendemos que debe ser la defensa, por ejemplo, de Vox. ¿Qué dice al respecto el Partido Popular, Fernando? Bueno, yo para empezar no represento oficialmente evidentemente al partido porque yo no estoy en ningún órgano de dirección, soy militante del partido. Y Casado lo primero que ha dicho es con el máximo respeto a la decisión personal de cada votante, porque eso es lógico y es normal. Él simplemente avisa de una posibilidad que es un hecho real. O sea, si tú te lees la ley 2 y la aplicas, lo hemos comentado, en las circunscripciones menores de 5, creo recordar... No, hay de 3 y hay de 3. En algunas, matemáticamente es imposible que opte el cuarto y el cuarto partido. Mi caso es que ese voto se pierde. Ahora mismo, en principio, la derecha lo que quiere es evitar un nuevo gobierno de Sánchez, porque Sánchez ha estado nueve meses y el parto ha sido fabulosamente negativo. Digas lo que digas, luego tú dirás lo contrario y tendrás tus razonamientos y tu criterio y yo te lo voy a respetar. Pero no se trata de un chantaje, se trata de decir, señores, esto es lo que hay. Usted, perdona, puede votar a quien quiera, por supuesto, y vais a votar a quien queráis. Y me parece muy legítima la contestación de Santiago Abascal. Le dice, no, no, yo soy de Vox y yo voy a defender a Vox en todas... Pues perfecto, fenomenal, si no hay ningún problema. Lo que no es lógico es decir, no, es que el partido, si va a seguir lo mismo con la corrupción, es como si yo te digo, y si llegas a Santiago Abascal va a ser más corrupto que los demás. Si hablamos de hipótesis... Y al final luego hablaremos de encuestas, no de hipótesis... Y en el tema de la corrupción, claro, yo soy el primero que te reconoce que el Partido Popular ha cometido terribles errores, como cualquier partido y como los cometen los partidos y los que cometerán en su momento Vox y si no al tiempo. Bueno, yo lo que te digo en cuanto a la corrupción, precisamente el Partido Popular es el que ha implementado medidas contra la corrupción que se nos han aplicado a nosotros mismos para que a nuestros propios corruptos se les pase por donde se les tiene que pasar. Al final, luego vamos a ver encuestas, el beneficiado de esta situación está siendo el Partido Socialista que sigue literando todas las encuestas en intención de... Vamos a ver, las encuestas efectivamente parece que tienen una tendencia a colocar al Partido Socialista el primero. Ahora bien, ¿se beneficia o no se beneficia? Porque todo depende de muchas circunstancias. También parece que se beneficiaba en Andalucía y sin embargo ese beneficio no se produjo a pesar de ser el partido más votado, con mayor número de escaños y el porcentaje. A mí lo que me parece irrisorio, porque a nosotros también nos afecta que haya partidos a nuestra izquierda que nos quiten votos, y no vamos a hacer una campaña como la de Epi y Blas diciendo, oye, que hay que votar al Partido Socialista y hay que votar útil. Yo creo que la gente es lo suficientemente consciente y sabe lo que tiene que votar en cada momento. Lo que no me parece difundir masivamente por WhatsApp, por correo electrónico, como tal, pues ese es que de Epi y Blas en el que viene a decir no votes a vos y vota a PP porque tienes que votar útil. Hombre, yo creo que la gente es lo suficiente madura para saber lo que votan, que cada uno haga lo que quiera. Yo creo que el gran problema del Partido Popular es que al hacer esta campaña lo que está dando es por perdido y derrotado. Claro, lleva razón Julián cuando dice, bueno, pues a lo mejor habría que hacerlo a la inversa, hay que pedirle al PP y que haya circunscripciones en las que se retiren. Bueno, ellos verán lo que hacen, pero me parece que están dislocando el sentido del voto. A nosotros nos perjudicó mucho que surgiese Podemos, nos quitó muchísimos votos, porque la mayoría de los votos de Podemos antes fueron del PSOE, eso fue alentado desde luego desde el gobierno del Partido Popular. Sin embargo, fuisteis capaces de uniros y de crear alianzas, cosa que yo veo inviable entre el Partido Popular y vos. Fuimos capaces de uniros y crear alianzas con mucha dificultad y con muchos problemas. Y luego hay que acordar que el primer intento de alianzas fue con Ciudadanos. O sea que, en fin, y además yo creo que hay que hacer una cosa de cara al futuro, y yo con esto acabo. Hay que romper de una vez los bloques. Es decir, es que parece que hemos sustituido el bipartidismo por el bibloquismo. Y yo creo que este país merece que nos entendamos, que dialoguemos y que lleguemos a acuerdos. Pero la realidad numérica es así, Fernando. Pero lo que no podemos llegar es al absurdo, porque fíjate hasta dónde podemos llegar. Podríamos llegar a que las elecciones, los resultados que den, hagan imposible formar gobierno. Y que tengamos que hacer otras elecciones en otoño. Es una posibilidad. ¿Y vamos a estar así, ad infinitum? Pues yo creo que no. Es decir, yo creo que aquí hay que abrir un poco las mentes y abrir las puertas a que evidentemente caben otras posibilidades de gobierno hacia la izquierda, hacia la derecha. Pero de verdad, no podemos dividir el país en bloques. Yo creo que debemos centrarnos de verdad y no meternos en un absurdo. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo está apuntando Fernando, con acierto. Tenemos encuestas interesantísimas que intentan adelantarse algunas de esas posibilidades. Es inevitable formar esos bloques, sumar cifras e intentar analizar las diferentes posibilidades de esa formación de gobierno que efectivamente no se perfila sencilla. Sí puede haber un acuerdo en el conocido llamado bloque de izquierdas. Cada vez se ve más difícil la alianza y el acuerdo en el bloque de derechas. Según ABC, la mayoría censura al gobierno por sus decretazos en un periodo electoral y arroja estos resultados que van a ver. Responden a dos preguntas. ¿Es partidario de que el gobierno apruebe medidas durante la precampaña electoral por decreto ley? Ahí tienen, sí, 32,6%, responden negativamente el 52,6%, no saben, no contesta el 14,8%. Y otra cuestión que plantea también esta encuesta de ABC y con ello tratamos de estudiar razones que puedan justificar esos movimientos de los diferentes partidos en las encuestas que vamos a ir mostrándoles. ¿Cree usted que Rivera cumplirá su compromiso preelectoral de no pactar con Sánchez? Bueno, pues tan solo creen a Rivera el 24,1%, no el 56%, el resto no ha dado una contestación. Claro, existen precedentes para no tener esa certeza. Y no se ha preguntado por una cosa que a mí me parece interesante. ¿Usted cree que Rivera va a pactar con Casado y con Abascal? Eso también. ¿Es usted partidario, sí o no? Eso también hay que preguntarlo, ¿vale? Y no quedarse solamente con el problema de Sánchez. Porque también Rivera, en la anterior ocasión, dijo que no iba a pactar ni con Sánchez ni con Rajoy. Y en un primer momento pactó con Sánchez y luego acabó pactando con Rajoy. O sea, que en fin. Y Sánchez dijo que no iba a pactar ni con Podemos ni con los independentistas. Y luego, si ha tenido gobierno, ha sido gracias a ellos. Y Albert Rivera ha negado que pactara con Vox directamente en Andalucía. Ha tenido que respetar al menos ese apoyo. El único que ha cumplido hasta ahora sus acuerdos de gobierno ha sido... De gobierno no, ha sido Vox en Andalucía. De apoyo, porque no ha entrado el gobierno. De apoyo al gobierno ha sido Vox en Andalucía. De momento, el que no ha faltado a su palabra ha sido Vox. Entonces yo creo que la situación... ¿Ha dicho que sí tiene que pactar con Vox a nivel nacional? Y te voy a decir, yo creo que Vox no va a ser nunca responsable de que no se gobierne, de que no se eche o se quite al presidente Sánchez. No va a ser nunca Vox responsable. Por lo tanto, yo creo que sin ninguna duda, si llegara a ese momento, que yo creo que va a llegar, que es posible que el Partido Socialista gane en número de escaños. Seguramente ganará en número de escaños. Pero también gane en Andalucía y gobierna el Partido Popular con Ciudadanos. A ver cómo maridamos esto, porque efectivamente todas las encuestas dan al Partido Socialista como primera formación política. Sin embargo, las casas de apuestas se dan a Casado como el candidato más probable para presidir el gobierno, el que menos, Pablo Iglesias. Que existe, además de ser papá, sigue todavía. Un pequeño comentario con el rótulo este, el asunto del decreto ley, ¿no? El hecho que la gente rechace la forma que se tiene de legislar es que tiene toda la razón de este mundo. No hay derecho a que se utilice un mecanismo de urgencia, como viene a ser el decreto ley, para que luego sea validado por el Congreso, de manera que, como no es capaz de sacar adelante ningún tipo de iniciativa legislativa, se acoja a estas razones de urgencia, sin que haya urgencia, para ponerse un tanto. Y como esto ya será aprobado por otro Congreso, entonces será más política... Son medios electoralistas, en definitiva. Efectivamente, para decir, no, es que aquí las políticas sociales no se almente... Pero, como ha dicho el tribunal, la Junta Electoral, no habla de logros, entonces, pues no... No, no, claro, pero la técnica legislativa está viciada. No nos gustará, pero desde luego que está haciendo un uso de las instituciones a nivel electoral. Esto está matando el agua. Nos puede gustar más o menos que se hagan decretos leyes, ¿vale? Pero es una cuestión de gustos. No, no, no. Escucha, escucha, escucha un momentito, déjame terminar, porque, ¿vale? Termine usted. No, a ti no te gusta y a mí no me importa. Los decretos de gustos... No, porque... Bueno, venga. Estas no son cosas de gustos, no. Son cosas jurídicas. Sí, sí, sí. A ver, compañeros, en orden... Como no dejáis terminar, no puedo completar el argumento. Venga, venga. A ver, dejamos a Fernando argumentar y luego ya, si queréis, rebatir. Constitucionalmente se pueden hacer decretos leyes. Se pueden hacer decretos leyes. ¿Con una finalidad? No, vamos a ver. Eso me lo compras, hermano. Claro, sobre unos requisitos, más bien. Pero ahora bien, si tú no estás de acuerdo con que esos requisitos se ajusten a la Constitución, para eso, evidentemente, está un sistema jurídico, un estado de derecho y un recurso ante los tribunales. ¿Sí o no? Sí, claro. Luego, por tanto, Sánchez no está incumpliendo la ley, Sánchez no está haciendo propaganda, dice Casado, dice Casado que va a ir al Tribunal Constitucional, y claro, pues tendrá que... Está haciendo propaganda así. La otra cosa es que la unidad electoral le obligue a que no lo haga, que no haga la rueda. Eso es otra cosa. Sí, pero la Junta Electoral ha dicho que se pueden dar la referencia de los consejos de ministros. Fernando, el uso electoralista lo está haciendo. El uso del decreto ley, la norma exige que sea de un carácter urgente y no hay urgencia. ¿Qué es cierto? ¿Que podemos recurrirlo? Cierto. Pero, Fernando, eso es como si vas a 150 por la autopista. Claro que te pueden multar. Y si te pueden multar, estás haciendo lo que... Es que ocurre lo mismo con el decreto ley, amigo mío. El decreto ley tiene una finalidad muy concreta, que es atender razones de urgencia. Y si no, tienes que utilizar el procedimiento ordinario. Esto es burlar. Esto se le llama fraude de ley. Fraude de ley. Que, desgraciadamente, el fraude de ley tiene unos efectos que van a ser a largo plazo. Pero yo no estoy diciendo que no pueda legislarse por decreto ley, porque el decreto ley... Hay que aclarar, José María, algo importante. Fraude de ley es una figura jurídica que no significa que se esté cometiendo una ilegalidad. No, sí, sí. Fraude de ley es una legalidad. No, pero es otro procedimiento. Si hay una legalidad, si hay fraude de ley. Pero no hay fraude de ley en este caso. Es una manera de burlarla. Eso sí, porque emplear decretos no es ilegal. No te preocupes, que no es injurioso el asunto. Fraude de ley es algo ilegal. Ya te lo digo, pero es que eso es mi opinión jurídica. No te estoy diciendo que no es una cuestión que tenga que ir a un tribunal de lo criminal ahora mismo. Es que si tú estás utilizando el decreto ley, que tiene como finalidad atender razones de urgencia para colar una serie de medidas que se dicen que son sociales, porque yo no me las creo, con la finalidad de poder obtener votos cuando no hay una razón de urgencia, eso es fraude de ley. Utilizar la ley en un sentido diverso a aquel por el que ha sido creada. Y eso es lo que yo creo que está haciendo el gobierno. Y por eso la gente lo termina rechazando. Porque el efecto práctico va a ser mínimo. Porque dentro de tres meses pueden ser ciudades abajo. Y luego lo utilizará, en primer lugar, con fines electorales. No, nosotros hacemos políticas sociales. Y cuando se lo tumben, dirán, no, es que esta gente hace políticas antisociales. Y eso es lo que para mí nos da razón. Eso quiere decir que los partidos que os oponéis a estos decretos leyes, estáis pensando que si ganáis, los vais a derogar. Porque, te recuerdo una cosa, al final, estos decretos leyes tienen rango de ley, tienen rango de ley una vez aprobados y convalidados por el Congreso. Esto no deja de votarse en el Congreso de los Diputados. Se pueden votar lo que tú quieras. Un momentito, lo que evidentemente no se hace es el trámite parlamentario normal. Pero se votan en el Congreso de los Diputados. Y, por tanto, los partidos... Eso no significa que esté bien. Los partidos, se oponen... Es más, la mesa del Congreso intentó, a través de Ciudadanos, impedir que esto se debatiese en el Congreso de los Diputados. Y pidieron informe jurídico a los letrados de las Cortes. Los letrados de las Cortes han dicho que la mesa no puede parar la tramitación de un decreto ley. Y que lo tiene que debatir la Diputación Permanente. Luego, por tanto... Más luego, el tema de la Junta Electoral Central, que también ha quedado bastante claro. Luego, bueno, que el Gobierno lo está haciendo por el electoralismo. Pues bueno, pues eso es una visión. ¿Casado y Rivera lo están haciendo por el electoralismo en oponerse a todo esto? También. Si es que es así. Porque, vamos a ver, ¿quién es más electoralista en esta historia? Porque... Pero, Fernando, reconoceme que al menos esto tiene unas implicaciones prácticas que pueden ser gravosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de mala praxis legislativa. La aprobación por decreto ley de la modificación de la ley de arrendamientos urbanos. Te encuentras con que después te lo tumba el Congreso porque no hay razones para poderlo aceptar. Y hay un periodo de dos meses en el cual los contratos vienen a tener, por ejemplo, una duración distinta que el resto de los contratos de arrendamiento que tendrán una legislación distinta a la aplicable. Porque el decreto ley produce efectos. José María, perdón. No queda en suspenso. Perdóname, quien convalida ese decreto ley, cualquiera de los decretos leyes que se están viendo, no será el nuevo Congreso que se constituya, sino la Diputación Permanente que tiene todas las capacidades del Pleno del Congreso y lo hará en la Diputación Permanente. Eso yo tengo mis dudas, que la Diputación Permanente pueda convalidar un decreto ley. Una cosa es la tramitación del decreto ley, que eso sí estoy de acuerdo. Y la convalidación, porque eso es lo que, de alguna manera, trataban de impedir ciudadanos que se hiciese a través de la Mesa de las Cortes para que no lo tramitase. La Diputación Permanente tiene todas las facultades. Los decretos leyes lo que no pueden es modificar una ley orgánica, pero una ley ordinaria sí. Y decretos leyes, y no vayamos aquí a engañar a nadie, los decretos leyes los han hecho todos los gobiernos, ya sean socialistas o del Partido Popular, a lo largo de los 40 años de democracia que llevamos. Por eso hay que agotar partidos alternativos, porque el Partido Socialista y el Partido Popular han estado utilizando la misma técnica legislativa nefasta. Bueno, a ver, se trata de eso para que partidos como el vuestro, pues, ejerzan y hagan decretos leyes si es que alguna vez gobiernan, porque la Constitución es posible. Pues, Julián, ahora sí, en orden, respetando todo. El Partido Socialista está en campaña de ver que convocaron las elecciones utilizando todos los resortes del gobierno y del Estado en beneficio propio. Es decir, vais a ganar seguramente en votos, aquí queda grabado, vais a ganar en votos seguramente, lo que no os va a permitir gobernar seguramente, porque afortunadamente la derecha, o el centro derecha, o llámalo como quieran, me da exactamente igual, Vox, Ciudadanos y Partido Popular, van a tener más votos, van a sacar mayoría absoluta y van a gobernar. Por lo tanto, la fiesta se acabó. Pero hablas a nivel nacional. A nivel nacional, por supuesto. El derroche al que está sometida España en este momento, económicamente hablando, nos va a llevar a una crisis de incalculable tamaño a partir del mes de noviembre. Por lo tanto, yo creo que es bueno para España que los partidos socialistas dejen de gobernar, porque la gestión económica no brilla por su... Vamos a aplicar el que no estamos en campaña, pero ninguno. Porque yo creo que ya la están haciendo cada uno en el foro. Yo estoy hablando con datos reales. Es decir, la economía está en completa ralentización. Pero no es un problema de España. Más encuestas. Si quieres, hablamos de ello. Venga, y las recogemos si quieres contigo, Fernando. Barómetro de GAT3 de ABC. Seguimos con el diario. Por cierto, hay muchos que coinciden en que, por lo menos, la aproximación de GAT3 suele ser mayor que otras encuestas, dentro de la inverosimilitud de todas ellas en el escenario que estamos viviendo. Pero estos serían los resultados para GAT3 y ahí tienen lo que hemos denominado el pactómetro, porque yo estoy de acuerdo con Fernando, por cierto, como en casi todo, pero la realidad es otra. Y es que o establecemos esas sumas y esos bloques o no hay gobierno. Las mayorías por sí mismas y mucho menos las absolutas ya forman parte de otros tiempos. El Partido Socialista, según GAT3, lideraría esa intención de voto y además con una diferencia holgada con respecto al segundo grupo que sería el Partido Popular. 30,6% para el equipo de Sánchez, 22,1% para el de Casado. Ya a continuación encontramos a Ciudadanos con el 13,2%. Podemos, por cierto, a no tanta distancia. Y aquí viene algo sorprendente. Vox irrumpiría por delante de Podemos, por tanto, posicionándose como cuarta formación el equipo de Santiago Abascal. Bueno, el resto ya lo tienen en porcentajes minoritarios. ¿Cuáles serían los resultados si hacemos sumas y posibilidades? Pues ya lo ven, Partido Socialista con Ciudadanos se quedarían con 134. No es suficiente. La izquierda entendemos también con nacionalistas, Partido Socialista, Unidos Podemos y el resto de partidos minoritarios. Ahí ya sí obtendríamos un porcentaje suficiente para optar a gobierno, mientras que ese centro derecha del Partido Popular, ni siquiera sumándose a Vox, alcanzaría la opción de gobierno. Ya tendríamos que llegar a esa alianza a tres. Con lo cual es cierto que la cosa no va a ser fácil. Fernando. No, la cosa no va a ser fácil, pero por cierto, una cosa muy curiosa. Esta encuesta del ABC de GAST3, que suele atinar bastante, es tan coincidente con la última de Tezanos que al final vais a decir que Tezanos no hacía tan malas encuestas. No, no, escuchad. Hasta ahora no ha demostrado haberlo hecho bien. No, no, no. Puede ser que a lo mejor el Tatín es la última, no lo sé, pero hasta ahora... Pero te doy los datos de la encuesta del CISE, y es muy aproximada la encuesta de GAST3. Si la analizamos la semana pasada y es cierto que era más coincidente con las encuestas privadas. A ver si, lo que pasa, yo soy de la opinión que sigue estando el panorama electoral muy volátil. Antes de la crisis jugábamos con un posicionamiento político de los electores muy cerrado, donde solamente un pequeño núcleo de electores hacían que la balanza desinclinase hacia uno o hacia otro. Y era, además, entre dos partidos. Cuando juegan cinco, y además se ve que hay traspaso de votos de unos hacia otros, pues evidentemente esto es complicadísimo. Y las encuestas, yo me he visto las últimas encuestas que hay por parte de todos los periódicos... Mira, os voy a dar otra. Espera, Fernando, si la tenemos aquí. La sexta, por ejemplo. La sexta es más conservadora con respecto a los resultados del Partido Socialista, pero todas coinciden en que ganaría las elecciones en porcentaje de votos. Por cierto, en estos comicios van a ser especialmente significativos las diferencias entre porcentajes, resultados porcentuales y escaños. Y eso puede determinar gobiernos en algunos casos. Al igual que matemáticamente va a ser imposible que en algunas circunscripciones siquiera opten a representatividad el cuarto y quinto partido. Con lo cual, llegar a podio a los tres primeros va a ser determinante para llegar a gobernar en algunas zonas. Este sería el barómetro de la sexta. Partido Socialista llegaría al 25,2%, Partido Popular se quedaría con el 20,4%, Ciudadanos llegaría al 20,30%. Fíjense, empata casi en porcentaje de votos Ciudadanos con el Partido Popular. Unidos Podemos no dista mucho de los resultados de la encuesta anterior, 13,2% y Vox llegaría al 11,5%. También en este caso es más prudente que GAC3. Pero yo ya te digo, esta es otra. Y hay más encuestas donde los porcentajes son absolutamente diferentes a los que hemos visto con el CIS, con la de GAC3, con la de la sexta. Tengo aquí otra de Celeste Tel, que al PSOE le da 25,4%. Otra de Sociométrica, que al PSOE le da 27,6%. Mira, yo tengo otra, la de NC Report, y además la vamos a ver. NC Report daría al Partido Socialista 23,9%, la vamos a ver enseguida, ahí lo tienen. Partido Popular 23,6%, en este caso no difiere mucho, Ciudadanos llegaría al 15,6%, un poquito por delante. Según esta encuesta, Compromís, el 14,3%, porque estamos hablando de la Comunidad Valenciana, que creemos puede ser también un ejemplo que podamos proyectar a nivel nacional. Vox, fíjense, la Comunidad Valenciana, 9,8%, Unidos Podemos, 8,2%. También habría sorpaso en este caso de Vox a Unidos Podemos en la Comunidad Valenciana. Esto es, el caso de la Comunidad Valenciana es como la Comunidad Andaluza. La aplicación de la ley electoral no funciona igual a nivel comunitario, a nivel regional, que a nivel nacional. En todo caso, siempre hemos dicho que hay que ser prudentes con las encuestas, además, como tú ha dicho Fernando, las tienes tú, que las hay incluso dispares. Pero si bastante prudentes hay que ser con estas, las apuestas y demás, yo soy así que es para tomar. Bueno, eso ha sido un dato adicional. Y lo de las apuestas es como llamar a la bruja, que te diga los resultados. Más que nada es una anécdota. Pero, vamos a ver, es evidente que la tendencia alcista del Partido Socialista está ahí. O sea, antes lo comentábamos, para mí uno de los factores fundamentales, si no el más importante, o el único casi, que ha hecho el repunte del Partido Socialista ha sido lo que ha pasado en Andalucía. Y en Andalucía, pues oye, Vox no gobierna al Partido Popular gracias a Vox. El Partido Popular está gobernando gracias a Ciudadanos y a Vox, porque el Partido Popular sin Vox no hubiera gobernado, pero sin Ciudadanos tampoco. Y el Partido Popular y Ciudadanos no hubiera tampoco. O sea, que es una cuestión de aglutinar, de llegar a acuerdos, con tal de evitar que quien consideramos que lo ha estado haciendo rematadamente mal. Y el caso de Andalucía, a nivel regional, desde luego, es el caso más escandaloso, porque después de treinta y tantos años en el gobierno, pues ha sido declarada por la Unión Europea como la región más corrupta, con más paro. Hablando de que me das el testigo perfecto para recogerlo, porque hablaremos de las elecciones europeas también. A la vuelta de publicidad, poco tienen que ver, pero verán, como en este caso, también hay coincidencias. El Partido Socialista estaría por delante, también a nivel europeo. Bien, pues quedaba pendiente el análisis de encuesta a nivel europeo. Ahí tenemos previsión para el Parlamento Europeo. Partido Socialista también sería la primera formación con 19 escaños. Ahí lo van a ver enseguida, ahí lo están viendo. Partido Popular a continuación, pero con una distancia considerable, 13 escaños. Tercera formación, aquí sí hay novedad con respecto a todos los estudios que hemos visto a nivel nacional y de comunidad autónoma. Unidos Podemos sería el tercer partido, con 10 escaños, pero muy cerquita de Ciudadanos, que se quedaría tan solo uno con nueve. Vox irrumpiría también a nivel europeo con cinco y Esquerra Republicana y Bildu, tres escaños. Compañeros. Está muy claro. Las encuestas lo único que hacen es confundir a la gente, porque es que no coinciden absolutamente nada con ninguna lógica. Ahora resulta que Vox tiene el 8% a nivel nacional, porque eso sí que es una encuesta a nivel nacional. Tiene un 8% cuando otros te están dando un 12% a nivel nacional. Y Unidos Podemos, que les han dado una bajada espectacular, aquí figuran con el 15%. Pero esta es de Sigma 2. O sea, es que cada empresa que hace estos temas, depende cómo la hace, cómo hacen las preguntas. Hace bastantes programas tú comentabas, claro, que el tema de lo del teléfono, o sea, que la manera de hacer las encuestas, que como tú lo hagas, tú consigues el resultado también. Claro, según las preguntas, ¿cómo se va a dar una fórmula? Evidentemente, en el tema de las encuestas, depende, y yo no quiero poner en duda la profesionalidad de las empresas encuestadoras, ¿verdad? Pero a veces varían tanto que da la impresión de como si estuviesen hechas en cargo. Y yo creo que debía de haber un órgano que evalúe las encuestas que se hacen, porque no puede ser que haya tanta variación entre otras y otras. También es cierto otra cosa, y es que en las elecciones europeas, tradicionalmente, el voto ha sido más desinhibido. Daos cuenta de una cosa, no sé si recordáis. Ruiz Mateos, después de toda la que le había caído, consiguió dos escaños en el Parlamento Europeo. Dos escaños. Y claro, muchas veces cuando la gente se desinhibe y dice, no, esto al fin y al cabo es Europa, a mí esto no me ata, me ata poquito, y tal, se desinhiben y votan las cosas más raras que te puedas encontrar, como en el caso este de Ruiz Mateos, en otros países también ha pasado. Bueno, vamos a ver, yo creo que las elecciones europeas van a estar muy marcadas, hacer una encuesta sobre elecciones europeas ahora mismo es complicado, porque van a estar muy marcadas también por los resultados de las elecciones generales, que son un mes antes que las elecciones europeas. Y luego tenemos otro elemento, aquí la regla DOND apenas funciona, esto es una proporcionalidad casi absoluta, porque creo que nos corresponden, ahora ha subido, me parece, de 54 a 59 como consecuencia del Brexit, porque nos corresponden más escaños, y entonces 59 escaños en una sola circunscripción, evidentemente posibilitan un reparto mucho más proporcionado. Por cierto, se ha rechazado una segunda votación con respecto al Brexit, que estábamos conociendo noticias de última hora durante la propia grabación del programa. Luego hablaremos del proceso, porque también tenemos datos al respecto. Yo creo que las elecciones, como dice Fernando, europeas, la gente se desinhibe, vota más lo que quiere votar, sin ninguna duda, pero volviendo al tema un poco anterior de las encuestas, yo creo que tener en cuenta ahora, valorar profundamente lo que son las encuestas en este momento, a día de hoy, yo creo que no tiene ningún sentido. Es decir, debemos esperar, estas encuestas sin ninguna duda son intencionadas, intencionadas, digamos, a favor de la corriente que los financia o que los paga, no digo que sean malas, digo que son interesadas. Pero yo creo que vamos a tener datos ya mucho más fidedignos cuando falten dos semanas, por supuesto, hasta el último día no vamos a saber el dato real, porque hay cuatro de cada diez personas que no tienen claro su voto hasta última hora. Por lo tanto, que hagamos ahora aquí elucubraciones en función de encuestas que varían hasta cinco puntos en algunos casos, sinceramente yo creo que no vale la pena. Cuatro de cada diez no tienen decidido su voto, por lo tanto, me temo que por el momento tener en cuenta las encuestas no ha lugar. Por cierto, que también se acerca mucho a las de Tezanos esta. Bueno, Tezanos es el hombre de los 13 millones de euros para hacer encuestas mes a mes. Ya le luce el pelo. La realidad era la ficción y ya le luce el pelo. Bueno, yo simplemente le apunto a ver si el personaje maldito no era tan maldito. No, no, si no es maldito, es que le cuesta 13 millones de euros. Yo recuerdo, cuando gana Rajoy, las encuestas eran que del CIS, la última era que la diferencia PP-PSO era de un punto y luego el PP le sacó cinco o seis puntos. Eso fue contestando el PP, porque al final, vamos a ver, hay muchos componentes. A la hora de definir los resultados de una encuesta y posiblemente la encuesta son fotografías fijas del momento en que se hace la encuesta y luego hay variaciones. ¿Qué ocurrió en junio del año 2016? Pues muy fácil. Acordados que la campaña de Podemos iba en torno al sorpaso sobre el PSOE. Entonces, que hubo una reacción por parte de la derecha que movilizó a sus abstencionistas, que posiblemente esos abstencionistas son los que hoy votan a vos, en una parte importante, y hizo que esa foto fija se rompiera y el PP sacase mejor el resultado de lo que esperaba. De todas maneras, la foto fija, cuando tú sacas sobre una misma imagen, un mismo panorama, varias fotos fijas son todas iguales. El problema es que todas estas fotos fijas cada uno dice una cosa diferente. Yo creo que no... ¿Cómo se haga la encuesta? Pues por eso, ahí está. Que es que al final, según... Pero eso ha ocurrido siempre. Por eso, de hecho, por eso mostramos varias de distintas fuentes para contraponerlas, porque eso ha ocurrido siempre. Lo que sí se puede decir es que las tendencias generales que hay a que el PSOE repunta un poquitito en perjuicio de Unidos Podemos y que el Partido Popular viene a bajar con una subida de Vox, yo creo que esa es la conclusión que podemos llegar con estas encuestas y lo que nos vamos a encontrar. Un nuevo partido que va a irrumpir con fuerza dentro del Parlamento, que va a tener un grupo parlamentario que va a ser probablemente decisivo para el gobierno futuro del país, que se llama Vox. Tenemos un Podemos que empieza a declinar y que es más que fácil que en esa pendiente que ha acogido termine siendo un partido residual como lo fue en su momento Izquierda Unida. Y tenemos un Partido Socialista que repunta porque probablemente la izquierda que está más al izquierdo del Partido Socialista es una izquierda que ahora mismo es un nido de grillos. Por lo tanto, el Partido Socialista viene a recuperar parte de su electorado. El que vaya a ser un bloque u otro el mayoritario, pues eso lo tendremos que ver en las elecciones. Podemos rezar a Dios unos o a Descartes los otros para que sea un bloque u otro. Pero para mí sí hay dos bloques muy determinados en España. No es un bloque derecha y uno de izquierdas. Es un bloque sanchista y un bloque antisanchista. Y eso es lo que se va a decidir en las próximas elecciones. El tema de definir así la política como un bloque anti, realmente, primero, es poco constructivo, absolutamente nada constructivo. Creo que este país necesita mucho más rigor a la hora de los análisis y no construir una oposición ante nadie. Es que Sánchez lo ha hecho mal. No, 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 perdona. A Sánchez lo ha hecho... Oye, que Rajoy lo hizo fatal en siete años... Esto también nos suena a desalojar a Rajoy de la Moncloa. Entonces saca la foto fija otra vez. No, no, saco la foto fija... Pero no os estáis olvidando que también se fijó como objetivo sacar a Rajoy de la Moncloa, que estoy de acuerdo, es que me parece deplorable que ese sea el objetivo político. No, sí, pero claro, pero Rajoy con el tema catalán resbaló totalmente, totalmente. O sea, dos referendos, dos referendos. Esto, si hubiera sido con un gobierno del PSOE, dos referentes, una declaración de independencia, bueno, se hubiera montado la de Dios es Cristo, la de Dios es Cristo. Y desde luego el PP no hubiera apoyado a un gobierno del PSOE a la hora de declarar el 155. Luego la responsabilidad del Estado que ha tenido el PSOE, que por cierto permitió gobernar a Rajoy, que no lo olvidemos, autoflagelándose e incluso haciendo el araquiri algo que nos pudo costar la división interna, algo que nos costó, esos pocos partidos lo hacen, esos pocos partidos lo hacen. Luego, por tanto, la responsabilidad del Estado que ha tenido el PSOE en este país ha sido mucho más grande que la que ha podido tener el PP a la hora de facilitar los gobiernos. Yo creo que le va a costar mucho tanto al PSOE como al PP volver a convencer al votante de que son partidos creíbles y que cumplen sus compromisos. El Partido Popular, por ejemplo, ha financiado un golpe en Cataluña y sigue diciéndonos que somos un partido serio y un partido que tiene que reclamar el voto de Vox para... Por favor, eso no ha lugar. Un partido que promete derogar la ley de memoria histórica cuando tiene mayoría absoluta y no hace nada. Un partido que mantiene a un tipo, el otro día en el Congreso de Sevilla, dándole aplausos a Rajoy, uno de los dos o tres peores presidentes de la historia de este país, que nos ha llevado a que el amigo Sánchez esté gobernando en este momento en España. Y el Partido Socialista, que estaba en derribo con 84 diputados, votando y pactando con independentistas, con separatistas... Fernando le está dando vueltas a la cabeza. Y con toda esa tropa, con toda esa patulea de votos, hasta conseguir ganar las elecciones para dar el indulto a los independentistas, a estos que están jugando ahora en Madrid, me parece que es un despropósito total. Y por eso, y por eso España, que estamos en una situación de emergencia nacional, necesita un partido que marque un poco el paso. No, a lo mejor para gobernar, que marque el paso. No estamos haciendo campaña en el programa, análisis. Fernando Mora ha hecho la campaña. No, no, Fernando Mora está haciendo una interpretación según su criterio, opinión y partido. Y otra cosa es hacer campañas. No, yo no me voy a tirar por ti porque te caes tú solo porque has resbalado completamente. Ah, por lo de la fin del golpe. Vamos, o sea, decir que el Partido Popular ha financiado el golpe de Cataluña... No tengan la menor duda, vamos, no tengan la menor duda. No, no, no... A ver, dejamos ahora a Fernando. Julián, que ha resbalado, ha resbalado... Tú ya te has quedado a gusto. Ha resbalado y muchachos... Esa es tu opinión, es mi opinión. No, 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 y yo la respeto, yo la respeto, pero te la arrebato. Y te la arrebato con los hechos. Los hechos son que al final no hay República Catalana, para empezar, que se podía haber hecho mejor, se podía haber aplicado el 155 con más fuerza y más control. Sí, es cierto, pero ni hay República Catalana. Los pseudo-refrendos, a los que antes también aludía Fernando Mora, no dejarlo más que ser eso, una pantonima que se pudo ver en la televisión como la gente votaba en la calle y se caían las unas cuando iban por la mañana y ya salían los votos. O sea, eso, desde luego, lo desbarató el gobierno del Partido Popular. Y ciertamente, en la batalla, también tuvo en su momento el apoyo, que se podía haber hecho mejor, de acuerdo, insisto. Y cuando teníamos mayoría absoluta, que se podía haber hecho más cosas, cierto. Rajoy, en un primer momento, lo que hizo fue, lo que España necesitaba en ese momento era evitar quedar como Grecia, dada la situación en la que quedó después del ínclito José Luis Rodríguez Zapatero, tuvimos a puntito de caramelo de que nos pasara como a Grecia. Imagínate si por un momento aquí decimos que a los pensionistas les rebajamos las pensiones, como ha pasado en Grecia, o que empezamos a echar funcionarios, como ha pasado en Grecia. Entonces, es cierto que Rajoy, en un primer momento, centra toda su política en sacar a España del tema. Se cerró, se evitó y se clausuró la tendencia ruinosa que estaba España, después de la crisis, que crisis la teníamos que pasar, pero la gestión que hizo el Partido Socialista en aquellos momentos de la crisis fue absolutamente nefasta, y ahí estuvieron los resultados. ¿Que podíamos haber arreglado más cosas? Cierto. Dímanme un político que haga el 80% de las cosas bien. Y, perdona, lo único, la ley electoral, la ley de memoria histórica, es cierto que Rajoy prometió que lo iba a arreglar, o que iba a modificarlas, a suspenderlas, pero quería un consenso que no consiguió. ¿Que fue un error? Tú lo piensas, yo pienso que hizo lo que cree él que tuvo que hacer. Y, además, antes lo ha dicho Fernando, es que una cosa es gobernar y otra cosa es estar en la oposición, y otra cosa es incluso hablar cuando todavía no tienes opciones a gobernar. Entonces, insisto, se hizo todo lo que se pudo hacer, que se podía haber hecho mejor, por supuesto, y eso te lo reconoce el Partido Popular, pero que, por lo menos, la labor realizada en el tema de Cataluña fue la que se tenía que hacer, sobre todo porque tuvo los asesoramientos del Consejo de Estado y de la Abogacía del Estado. Menos mal, Fernando, que hoy tú estás nadando a favor, porque menudo programita tenéis algunos, y al revés, Fernando nos está dando los pies perfectos porque también es importante algún apunte económico, y es que hay titulares en la prensa de esta semana realmente preocupantes. Se plantea si nuestro país puede volver, o de hecho ya está volviendo a una recesión. ABC planteaba, La industria entra en recesión y anticipa una nueva crisis global. El mundo centra su atención y responsabilidad al Gobierno. El Gobierno gasta en dos viernes la subida del año de cotización de la Seguridad Social. La razón titular, recesión, cómo hipotecar un país en nueve meses. La situación es tan crítica, ¿estamos hablando ya de una nueva crisis económica como la que hemos sufrido hasta hace muy poco? ¿O estamos sufriendo? Yo lo vengo diciendo hace tiempo, porque creo que estamos en una situación de ralentización de la economía que se nota profundamente cuando uno va por los derroteros empresariales, en Madrid, en Barcelona, incluso en algunos pueblos. Yo trabajo con empresas extranjeras y notan claramente que España no está en el mejor momento y que estamos en el previo a una recesión que algunos calculan que va a entrar en el mes de noviembre, diciembre más o menos. Por lo tanto, yo creo que la situación, he dicho antes, de emergencia nacional, es de emergencia nacional, es decir, es importantísimo que haya un gobierno que defienda la unidad de España a toda costa, hay un gobierno, es importante que haya un gobierno que defienda valores, porque este país está fuera de cualquier... Sí, pero ahora hablamos de economía. Economía, os lo he dicho, bien claro, entramos en recesión en el mes de noviembre y hemos dicho que estamos en ralentización de la economía peligrosamente. Se reía el Partido Socialista cuando antes decía el amigo Zapatero que estábamos en la Champions League de la economía. Menudo fichaje el amigo Zapatero, menudo fichaje. Venga, Fernando, que nos ha hablado precisamente... Fernando, por favor. Y ya vamos por este sector. ¿A qué Fernando te refieres? A Fernando Cora. Ah, bien. No, eh... Se está pegando mucho hoy. Venga, Julián. Yo creo que volviendo al tema económico con Rajoy, bueno, pues se empezó a salir, se empezó a salir de la crisis, no es tan malo ni mucho menos, además ahí están todos los datos, la actuación de Rajoy y del Partido Popular en el gobierno fue más que aceptable, más que satisfactoria para evitar la ruina de España y empezar a salir, se rompió la tendencia bajista que tenía el Partido Socialista, se empezó a subir y en nueve meses que lleva el amigo Sánchez, pues ahí están los resultados, efectivamente. Hay recesión económica, el peor dato desde 2013, justo más o menos cuando la bajada empieza a subir con Rajoy, ahora empieza a bajar otra vez con Sánchez, sube el desempleo, baja la ocupación, el déficit público creo que va a superar el doble de lo acordado con Europa, y esos son datos que no los doy yo ni los da Julián. Y encima se va a incrementar la factura de la luz coincidiendo con plena campaña electoral, esto no viene muy bien. Un 4%, un 4%. Esto es como los partidos de fútbol, la siguiente tarjeta la arroja y estás castigado sin partido. Venga, por favor. Dos cositas, intento ser breve. La primera, es evidente que vamos a entrar en recesión porque todo Europa va a entrar en recesión. Y por lo tanto España, que es un país de servicios, que a eso nos ha llevado el Partido Popular y el Partido Socialista en los últimos 40 años, tiene muy poco margen para poder escaparse de esa recesión. Y nos la vamos a chupar. Para mí, lo más importante, aparte de la pérdida de soberanía, que nos deja muy poco margen para poder operar, es que entramos en recesión en el año 2007, 2008 es cuando se vino todo esto a materializar, estamos 11 años después y no hemos salido de la anterior crisis. Una crisis que nos metió el Partido Socialista y que el Partido Popular, que efectivamente intentó capear como pudo, yo ahí no te voy a quitar la razón, pero es que bajar de un 24% de paro, que era una barbaridad, al 15% de paro, sigue siendo un dato, cuando sale Rajoy, quiero recordar que estaba en el 15%, 16%. Sigue siendo un dato absolutamente pavoroso después de 7 años de gobierno del Partido Popular. Es que es el peor dato de paro de toda Europa. Hay países que están económicamente más atrasados que España, cuyo paro no es tan sumamente pavoroso como es el español. Lo cual significa que por mucho que intentara lidiar Rajoy con la crisis, lo cierto es que sus políticas económicas fueron un absoluto fracaso. Ahora, nos estamos enlazando con la siguiente crisis, tú podrás decir, es que es peor las políticas de Sánchez que las que pueda poner el señor Casado en marcha, pero al final, ¿qué es lo que te encuentras? Con una población que está buscando otras alternativas, porque es que entre uno y otro, el otro y el uno, al final nos encontramos con un país de servicios, de segunda división, donde vamos a estar, hasta el día del juicio final, sufriendo una crisis, porque enlazamos una con la otra, porque no hay políticos imaginativos, porque no hay política económica, porque no hay política tecnológica, porque no hay política de natalidad, porque es que España está abandonada de la mano de Dios, solamente piensan nuestros políticos en las elecciones próximas, dentro de tres años, dentro de cuatro años, y no en dar a España un futuro. A ver, Fernando, sobre todo, a colación de ciertos titulares, demoledores. No, demoledores, yo creo que demagógico mucho, pero demoledores ninguno. Mira, es cierto que hay una desaceleración de la economía, que no crisis, ya veremos en qué desemboca todo esto. Primero, que no afecta a España, tú lo has dicho, es decir, afecta a Europa y en general al mundo occidental, pero fundamentalmente Europa. El Brexit no va a pasar desapercibida su repercusión en el conjunto de la Unión Europea, ni para la Gran Bretaña, ni para el resto de Europa, eso parece obvio. Pero, hombre, no se puede culpar a Sánchez de lo que pasa en el mundo, que es lo que tradicionalmente se viene haciendo. Claro, no, es que Sánchez, es que Zapatero, no sé qué historias, claro, pero el otro día se debatía en el Congreso, claro, el milagro económico español, ¿dónde está el milagro económico español? Y la ministra de Hacienda dijo, sí, está en la cárcel, el responsable del milagro económico español. Claro, que además fue el responsable de que el rescate de Bankia se llevase más de una tercera parte del rescate de los bancos en España, más de una tercera parte. O, claro, y que me vengan a contar ahora, ¿qué tal? ¿Qué está intentando hacer Sánchez? Pues lo que está haciendo es intentando devolver derechos a la gente más humilde, con más problemas como consecuencia de la crisis, y que desde luego había que echar una mano y rescatar, porque han sufrido lo que ninguno de los que estamos aquí han sufrido. Y eso, la gente también lo valora. El que de alguna manera, hombre, pues gente que ha padecido y que no tenía para apagar la luz. Y sigue sintiendo para apagar la luz, porque está subiendo el recibo de la luz. Escucha un momentito, no tenía para apagar la luz, pero se está ayudando porque además hubo un acuerdo para que evidentemente la gente que tenía problemas con el tema de la luz pues tuviese que o pudiese acogerse al tema de la factura energética para que pagar menos o no pagar incluso, ¿no? Y gente que le ha pasado mal los inviernos, que le ha pasado mal los inviernos y niños que tenían problemas de alimentación y se han tenido que abrir los colegios para que los niños recibiesen comida. Eso es un demagogo. No, 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 perdóname, estás utilizando unos argumentos, dame un ejemplo. Bueno, perdóname, como tú no lo sufres, como tú no lo sufres, no te importa. Pero yo vivo en este mundo igual que vives tú y a mí me gustaría ver qué colegios se han abierto para los niños hambrientos españoles. Muchos, dímelo, muchos, muchos colegios. Solamente con uno ya me conformo. Y en Castilla-La Mancha bastantes, y en Castilla-La Mancha bastantes, ¿vale? Porque tu vida o la de Fernando o la de Julián o la mía no es la vida de la inmensa mayoría. La mía es muy triste, Fernando. Pero que no, que esas políticas sociales no existen. Las únicas políticas sociales que pueden existir en un país son aquellas que fomenten el empleo. Que la gente pueda trabajar y vivir con dignidad. No es una cuestión de decir, yo apruebo una serie de partidas para repartir miseria. Porque repartiendo miseria al final... Plan E 13.000 millones de euros tirados a la basura. Vamos a ver. Y deuda pública. Primero, hay que ser, evidentemente hay que ser solidarios. Porque dicen, no, no, como esto no... Pero mientras solucionamos el problema del empleo... Es que si repartes el dinero, si lo que haces es subvencionar aquí a niños, a niños siniestros, en vez de dedicarlo a fomentar el empleo, al final no hay empleo y no hay dinero porque te lo has gastado. Perdóname, en Castilla-La Mancha, que es donde soy diputado de las Cortes Regionales, el desempleo que nos encontramos, o que había en Castilla-La Mancha, estaba en el 25%, más, por encima del 25%. Ahora estamos en el 15%. Luego se han reducido 10 puntos. Es mucho, todavía sigue siendo mucho el 15%, pero reducir el 10% también es importante porque ha habido gente que ha encontrado empleo y que hoy, pues bueno, pues tiene algo que llevarse a la boca a comer, que tiene un trabajo, que tiene... y mientras tanto, quienes, por ejemplo, tienen más de 55 años y tienen problemas para encontrar trabajo y tú lo sabes, pues evidentemente hay que ser solidarios con ellos y hay gente que ha tenido problemas en su casa, claro que han tenido problemas en su casa y con esa gente que es solidario los dejamos a ver qué pasa. Pero dame un ejemplo, es que yo te estoy... Dame un ejemplo de solidaridad con esa gente que dices tú, dame un ejemplo, que es lo que quiero saber. Hombre, pues evidentemente poniendo en marcha políticas activas de empleo que les permita tener un trabajo para poder alimentarse. Dime esa política activa de empleo fomentada por el gobierno de Castilla-La Mancha. Pues aquí ha habido planes de empleo que han posibilitado que más de 50.000 personas tengan empleo durante un tiempo para poder tener... Podemos ejemplarizar, pero por favor vamos a ampliar al ámbito nacional. Yo no comparto esa visión catastrofista que tú tienes porque si Rajoy ha tenido tan malas políticas como dices que han sido un fracaso y ha bajado del 26 al 15% no habrán sido tan malas para empezar. De crisis y seguimos en crisis. Sí, sí, vamos a ver. Insisto, España estaba como estaba cuando se coge un gobierno. Vale. Tienes que parar toda la inercia hacia arriba de paro, de crisis, de horror, empezar a bajarla y eso es lo que ahora con Sánchez, el 9, ha empezado a repuntar. Y dos, estoy de acuerdo además con Fernando en una cosa. Bueno, ahora mismo efectivamente cuando entra Emiliano García Page hay un 25%, pero cuando entra María Dolores hay un 22% o por ahí. Pero, por favor, vamos a analizar datos nacionales. No, no, pero perdona, 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 si yo no te he dicho que se aumentara. Espectro nacional, compañeros, por favor. No, es que yo estoy diciendo que está bien. Si yo alabo, alabo por supuesto que de un 20 y tantos por ciento haya un 15, es que eso significa que hay menos desempleados en Castilla-La Mancha y yo soy castellano-manchego encantado de la vida. Pero lo que yo te iba a decir es que igual que con Rajoy, Sánchez pilla un momento que tiene un funcionamiento que la cosa va mejorándose poco a poco, muy despacio, es cierto, muy despacio, pero Sánchez no ha sabido gestionarla. Sí, Emiliano García Page ha sabido gestionar la política que dejó Cospedal, por más que digamos que no, porque Cospedal igual, cogió un... Perdón, Fernando, mi reiteración, por favor, espectro nacional, porque es que se nos ve, gracias a Dios y afortunadamente ya en todas las comunidades de la Nación de Cataluña y no queremos confundir con datos, está bien ejemplarizado, además es un logro en Castilla-La Mancha, pero elevemos el análisis al ámbito global. Yo lo que cuando dices que claro, gracias a Dios, pues a lo mejor no hemos pasado tan malos momentos como ha pasado muchos españoles, eso no significa que nosotros seamos insensibles a ello, de ninguna manera. El gobierno lo puede ser. No, no, el gobierno yo no, te estoy hablando cuando dices que nosotros, que yo no soy insensible, yo conozco gente y tengo gente cercana que lo ha pasado muy mal, lo ha pasado muy mal. Entonces, todas las políticas que sean favorables son fenomenales, pero yo lo que estoy diciendo es que a nivel nacional, desde que Sánchez es presidente del gobierno, esto ha empezado a empeorar. Esas medidas, y en eso es muy cierto que tú decías, claro, dar miseria para crear más miseria tampoco es eso. El propio Banco de España lo ha dicho, el salario mínimo interprofesional, subirlo a 900 euros suena muy bien, pero el Banco de España ha dicho y los grandes especialistas en materia económica lo han dicho, eso a la larga va a crear desempleo. Sí, pero porque ni tú ni yo ganamos 900 euros. Pero es que si vamos y a otra gana y a 800 no gane nada tampoco. Vale, pues cara a un señor que me parece bien, unos van a empezar a ganar 900 o más, o le por ellos, pero va a haber 125.000 que van a ir al paro. Eso es lo que dice el Banco de España para empezar. Pero si es que en mi labor profesional yo ya lo estoy viviendo. Sí. Lo estoy viviendo porque hay muchas empresas que están al límite y en el momento que tienes que incrementar en un 20% los salarios de la plantilla porque está la subida más todos los costes que se llevan aparejados esa empresa la hundes. Y eso es un asunto vamos que yo lo tengo ahora mismo que vivir porque hay que reajustar esas empresas si es que tienen viabilidad solamente por haber subido. Yo lo más importante es cierto, ojalá la gente ganara 900 o 1.500 euros. Ojalá, cuanto más, mejor. Pero lo más importante para un gobierno es que la gente pueda trabajar con dignidad y ganar un salario que venga a ser lo más digno posible. Y mientras que no haya políticas de fomento del empleo que sean reales no se puede decir que se trate de implementar por decreto ley determinadas políticas sociales porque eso viene en beneficio de la gente cuando en realidad no tienes ni pies ni cabeza. Lo más importante de todo es el fomento del empleo y yo lo que pregunto el Partido Socialista en estos nueve meses que ha estado o diez meses que lleva en el gobierno ¿cuántas políticas efectivas de fomento de empleo ha hecho? Y no las hay... Hombre, abajo del paro. Por el ingenio del español porque el español no es un vago. Porque ha seguido la reforma laboral que la querían reformar pero ha dicho bueno, la vamos a reformar pero poquito. Terminamos con Fernando terminamos a ver los Fernández. El paro se ha incrementado el número de autónomos y con respecto al tema de los 900 euros yo digo una cosa claro es que 900 euros claro a ti si te dan 900 euros a ver cómo sobrevives y a cualquiera de nosotros no, 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 hombre es que parece que los 900 euros es que tú es que un paralelismo la República Democrática Alemana Polonia la Unión Soviética todo el mundo tenía un salario mínimo profesional impresionante y luego al final no hay programa de actualidad últimamente sin hablar de la última hora fíjense ustedes todavía décadas después del caso de la exhumación de Franco y es que tenemos resolución del Supremo admite el recurso presentado por la familia recurso que además paraliza la exhumación compañeros tenemos muy poco tiempo tenemos que hacer un repaso con mucha celeridad de alguno de estos temas desde el punto de vista jurídico José María en qué punto nos encontramos bueno pues parece ser que hay dos resoluciones la de admisión a trámite por parte del Supremo más luego otra resolución que un juzgado con tedioso administrativo pues paraliza las obras que tendrían que ser realizadas de una forma material y los dos en el mismo sentido hasta que esto no se clarifique no se puede exhumar a Franco a Sánchez ya no le da tiempo no, a Sánchez al menos en esta legislatura nunca se sabe si nuestro contenturio tiene razón lo veremos en la siguiente pero y en la siguiente continuaremos hablando de la exhumación de Franco claro porque este es el tema estrella es el tema estrella del señor Pedro Sánchez y no puede dejarlo es una apuesta personal de Sánchez es una apuesta personal de Sánchez si resulta que el Supremo se lo termina tumbando él personalmente iba a quedar muy tocado porque es que ha puesto toda la carne en el asador realmente yo creo que hay muy pocas políticas sociales salvo las que se le van por la boca pero sin embargo esto de aquí sí que es una materialización real y bueno pues a ver veremos cuál es el resultado pero vamos yo creo que de un punto de vista jurídico el gobierno no tiene fácil Fernando yo creo por el contrario de lo que tú dices que hay más políticas sociales de las que te crees lo que pasa que no te las crees que eso es otra cuestión y luego con el tema de la exhumación de Franco yo creo que en este en este país hay que resolver dos problemas ya de una vez y una es es sumar a Franco y enterrarle en otro sitio que donde debe estar no tiene por qué estar en un monumento del Estado y escuche yo creo no hay ningún dictador en Europa que esté enterrado en un monumento nacional una y luego dos yo creo que hay que cerrar por fin el tema de las fosas de las cunetas donde hay cientos, miles de cadáveres y darles una sepultura digna es decir que a cada cual hay que enterrar en su sitio y cerrar esto de una vez y cerrar de esto de una vez pero lo que no puede ser es que la guerra civil siga viva después de 80 años ahí estamos de acuerdo es que estaba bien eso es un problema de los franceses no ya pero tú has dicho que no hay nadie en Europa yo te digo sacamos a Napoleón de su masulera que está en la placa roja en orden en orden es un problema yo no sé por qué tenéis tanto interés yo me pregunto no pero escucha un momentito escucha un momentito guardáis el orden o no se os escucha termino y solamente decir hubo una votación en el Congreso de los Diputados el 12 de mayo del 2017 en donde 198 diputados votaron a favor de la sumación de Franco y 140 del PP se abstuvieron luego por tanto la inmensa mayoría de la Cámara está a favor o por o acción o por omisión de que a Franco se exuma y desde luego está bien claro quiénes son los representantes de los ciudadanos menos mal que haya estado de derecho simplemente menos mal que haya estado de derecho por eso las globalidades que se puedan aprobar en el Parlamento luego no se materializan por favor que los tiempos se nos van por este lado Julián veis como no me dejan hablar yo creo que volver a revivir el odio entre españoles eso lo ha conseguido nuestro amigo Sánchez y si sigue empeñado en sacar a Franco pues seguirá generando más odio todavía lo que ha conseguido ha sido que vaya de los que Dios tenga muchas miles de visitas más que nuestros hijos y muchos hijos que no conocían ni sabían lo que era Franco lo conozcan y entre otras cosas hay que agradecerle y ahora lo digo muy en serio volver a revivir de nuevo eso que tuviste de muertos en las cunetas eso está pasado todo pero es que siguen estando pero Fernando que llevamos 40 años de democracia y no ha habido ningún problema porque ahora siguen estando y no debían estar y no debían estar yo primero creo que nuestros hijos tienen que conocer la figura de Franco es historia de España yo digo por lo que ha comentado Julián la historia de España no se puede la historia de España no puede olvidarse la tenemos que conocer todos tal vez porque es la manera de saber lo que hubo en España pero igual que hay que conocer la historia de Franco hay que conocer la historia de la república hay que conocer la historia de la invasión de España por los franceses todo es importante porque conociendo la historia evitamos volver a cometer errores segundo la ley de memoria histórica es una ley sectaria a mí mi máximo respeto y reconocimiento a todas las personas que están todavía enterradas en cunetas porque las hay de los dos bandos no de uno solo todavía hay muchas cunetas donde hay de los dos bandos y yo lo único por eso no pero es que la ley solamente habla de los de la represión franquista y de la represión republicana de la guerra civil esa es una ley que precisamente por ser sectaria no ha cuajado bien una ley que cogiera a todos los muertos porque además estamos hablando en la mayoría de los casos de civiles de personas que estaban en el momento inadecuado cuando pasaban a lo mejor los inadecuados porque errores los han vivido los dos bandos y yo estoy de acuerdo en que las personas que tienen a sus seres queridos todavía es una cuneta tienen todo el derecho del mundo y además yo como cristiano y católico lo digo es que tienen derecho a una sepultura a lo mejor luego les entierran en cementerios civiles eso ya cada uno lo suyo pero eso es un respeto que yo creo que no hay nadie que se oponga a ello dicho lo cual pues dicho lo cual que si tienes una ley global para todos y que lo de Franco pues como han dicho es que tenemos un problema de Francia pero es la historia de Francia y ellos no van contra su historia tenemos a este señor ahí a mí no me perjudica no me molesta no me molesta yo no soy partidario de dictaduras ni de derechas ni de izquierdas pero yo creo que hay cosas más importantes y no hacer de este tema un tema que yo insisto es un tema personal es una obsesión personal que tiene Sánchez nos vamos a Cataluña hablando de ley o por lo menos eso se debería hacer la Junta Electoral exige a Torra que quite los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos el tema continúa en medio por cierto también del procés y tras una jornada especialmente dura recogéis el tema quien queráis además me gustaría mucho un análisis desde el punto de vista más legal yo creo que en el tema en este tema la Junta Electoral Central ha dictaminado que se quiten los lazos y se quiten las esteladas por cierto la estelada no es la bandera de Cataluña y eso que quede muy claro y por tanto lo que hay que hacer es cumplir las resoluciones de la Junta Electoral y si no la cumplen que se aplique la ley y la Junta Electoral tendrá que abrir los expedientes sancionadores correspondientes estamos en un periodo electoral ese periodo electoral tiene que ser fiscalizado por parte de la Junta Electoral el uso partidista de los edificios públicos si resulta que estás utilizando simbología que tiene un calado político y que va en una dirección concreta pues en un periodo electoral no se puede permitir sea la estelada o los lazos amarillos como que sean banderas de partidos políticos en estos días se ha llegado a reconocer que ha habido intención de detener a Puigdemont después de esa DUI están siendo comparecencias como digo muy explícitas y muy duras se cumple un poco también lo que hablábamos cuando bajaran los estamentos de personas a declarar empezaríamos a conocer más información sobre todo lo que ha acontecido estuvimos hablando de esto en programas anteriores en el Tribunal Supremo los primeros que han venido a comparecer son digamos los que estaban en más alto rango y desgraciadamente nos dejaron a todos un poco con la miel en los labios porque realmente dijeron muy poquito particularmente el ministro del interior que a mí me parece que el ministro del interior hizo un papelón que vamos que es para censurárselo el resto de su vida pero ahora ya estás bajando a los estados siguientes y ahora nos encontramos con policías que estaban en los operativos y posteriormente ya nos encontraremos con los peritos y con los testigos y cada uno de ellos es más incisivo a la hora de determinar si hubo o no hubo violencia si hubo o no hubo órdenes si hubo o no hubo coordinación por parte de órganos del gobierno de la Generalitat Catalana para favorecer la subversión o la rebelión todo eso lo iremos conociendo poquito a poquito con los testigos que conforme va bajando el escalafonte dentro del estado vayan a departir en el Tribunal Supremo yo creo que nuevamente Torra vuelve a reírse de España y de los españoles vuelve a hacer de sus capas un sallo y no quita los lazos y el que los intenta quitar le manda a la Guardia Urbana para que lo impidan es decir me parece otra soberana falta de respeto a España y a los españoles sin duda este hombre necesita un correctivo importante es decir que la ley le caiga cuestionando la clave es si hay o no violencia no, no, si claro, bueno eso los tribunales lo dictaminarán pero yo creo que como ha dicho José María el papelón del ex ministro del interior el papelón de la ex vicepresidenta del gobierno y el papelón de Mariano Rajoy dejan mucho que desear sinceramente esperábamos algo más de ellos bueno en cuanto a los lazos como dice José María y como dice Fernando hay una hay una instrucción hay una orden de la Junta Electoral central que debe llevarse a rajatabra y que se tiene que cumplir y en cuanto al tema del proceso pues evidentemente hay casi todos los juristas están ahí los hay a favor y en contra de si hay el concepto de violencia desde el punto de vista jurídico si lo hay si no lo hay hay quien dice que al final bueno ha llegado alguna a decir que es que no hay ni rebelión ni sedición de ningún tipo de hecho ya lo hizo el presidente en un momento hubo rebelión luego pasó a ser sedición pero fuera de eso lo que es evidente que hubo un atentado contra la constitución contra la unidad de España y eso lo tienen que determinar los tribunales y en cuanto a la actividad de Rajoy te vuelvo a decir con Rajoy no ha habido república catalana de ningún tipo por mucha declaración que hicieron lo que tú dices me parece muy bien pero gracias a Mariano Rajoy estamos como estamos en absoluto en absoluto no, no se puede asistir ni a un presidente ni a una legislatura en mi opinión pero permíteme pero no me noto que hay los dos pero solamente un momento Julián permíteme tú a mí hoy por favor hacer mi trabajo porque sinceramente y con todo mi cariño me lo estás dificultando no tenemos tiempo no podemos polemizar hemos conocido la posición y el pensar de cada uno de vosotros dejamos que termine Fernando que estaba en el uso de su palabra hace unos meses salió una viñeta no me acuerdo en qué pedírico era en el que salía la independencia como un dragón muy chiquitito que luego los distintos partidos Partido Socialista Partido Popular Partido Socialista el dragón ha ido todo el mundo lo ha ido alimentando y al final al que iba con la espada le tocó a Rajoy y Rajoy ha conseguido primero los refrendos esos no han valido al final jurídicamente no tienen ningún valor y segundo no existe lo que han pretendido los independentistas que es una independencia y una república catalana a Venezuela repaso imperativo de la actualidad internacional porque la gravedad de la situación así lo exige Venezuela permanece a oscuras con todas las consecuencias que esto está conllevando Guaidó ya ha declarado ese estado de alarma y convoca una manifestación para el próximo martes nos llevamos cuestionando en este programa cuál va a ser el detonante para que finalmente esta situación desemboque en una salida que entendemos que no puede ser otra que la salida de Maduro pero el caso es que no llega a ese punto y sin embargo la gravedad el extremo de la situación civil de los venezolanos ya es insostenible pues yo creo que la solución pasa evidentemente porque la presión popular cada vez sea mayor y que este hombre vea la evidencia de que no puede seguir y que evidentemente las fuerzas armadas se pongan del lado de los ciudadanos en vez de del lado de Maduro la clave está en los altos mandos militares que ya empezaban a cambiar sus posiciones según las últimas informaciones la presión civil no puede ser más estamos hablando ya de conflictos sociales a mí lo que me yo creo que a todos nos dolería que en Venezuela acabase derivando en una guerra civil lo cual sería trágico realmente trágico es que esa presión social es una guerra civil o algo peor en una intervención exterior que creo que no debe producirse nunca bueno primero analicemos la situación y después veamos a ver cómo se soluciona en la situación yo lo tengo muy claro esas políticas económicas de pseudo marxistas en las cuales al final se ha tenido repartiendo las miserias entre todo el pueblo te quedas sin recursos económicos porque es un estado absolutamente fallido y una población que está hambrienta no solamente ya las capas más populares que por supuesto están pasando en los canutas sino también las clases médicas es un país desde un punto de vista económico absolutamente fallido por unas políticas que han sido nefastas eso es la situación en la que estamos viendo ahora cómo puedes cambiar esas circunstancias cuando los que están en el poder se aferran al mismo de la manera que se está aferrando Maduro y los suyos porque la salida para ellos es irse al exilio porque no se pueden quedar en ese país ¿veis la salida? eso es muy difícil ¿y cuándo? el cuándo no lo sabemos la salida tarde o temprano tiene que llegar y eso no solamente depende del pueblo venezolano depende de la comunidad internacional de apoyar al pueblo contra este individuo y decir que resulta absolutamente indeseable esa izquierda española que tiene todo el día en la boca la libertad la democracia y todavía es capaz de defender a este individuo el propio Guaidó está solicitando el propio Guaidó está clamando por ayuda internacional Fernando estamos hablando de Pablo Iglesias de Monedero y toda esta gente estamos en Venezuela el propio Guaidó está clamando más ayuda del contexto internacional sin embargo todos los analistas coincidisteis en que la solución tiene que ser interna y tiene que partir del propio Venezuela una pregunta que yo me haría si al final Estados Unidos ha pedido a España que si sería posible que acogiese aquí a dirigentes del régimen de Maduro incluso al propio Maduro ¿estaríamos de acuerdo en darle aquí asilo a cambio de que se olvide de seguir gobernando Venezuela? ¿me recoges Estados Unidos? no, no, me pregunto yo estoy de acuerdo en que esa gente tenga una seriedad que recoges Estados Unidos bueno, pero bien eso puede ser una solución si yo lo que estoy preguntando es eso es decir pues hombre me vas a perdonar si queremos sacar a un dictador muerto y estamos montados y queremos echarnos a un dictador vivo y a darle de comer aquí bueno no hará falta porque ya traerá el suficiente para comer no, si me pregunto yo me pregunto es decir ¿somos capaces de nosotros contribuir a la salida en Venezuela o se la dejamos a otros? yo creo que ese momento no va a llegar Fernando no va a llegar porque un arco estado en el que se ha convertido nuestra querida Venezuela lleno de tres millones de personas que se han tenido que marchar de allí donde gobierna una cúpula militar completamente corrupta que está sacando dinero cada día para comprar propiedades entre otros sitios en España están comprando edificios en Madrid en la zona noble de Madrid barrios Alamanca etcétera yo creo que tiene mala solución sinceramente creo que este hombre lo va a pasar mal lo va a pasar mal y yo espero que España no acoja a un dictador de esa categoría precisamente cuando estamos hablando que quienes lo están pasando mal son los venezolanos los ciudadanos la población y esto tiene que ese es el mayor drama nos tenemos que ir José María por favor disculpadnos el tiempo se ha agotado fíjense si empezamos por una hora vamos por dos se nos quedan siempre cortas seguiremos la próxima semana siempre es mejor quedarse con ganas la actualidad no va a faltar y este equipazo menos aún así que muchísimas gracias José María Fernando Mora Julián Fernando Torres sobre todo a ustedes por seguirnos como lo hacen cada semana muchísimas gracias ha sido un programa intenso nosotros prometemos seguir trabajando de la misma forma esta semana para darles muy buena cuenta de toda la información en el próximo es actualidad hasta entonces adiós un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina